Hola, somos Blanca y Alba. Somos las dueñas de la tienda Cosas de Bebés. En nuestra tienda fomentamos el consumo responsable y la reutilización de artículos de policultura, juguetes y libros de segunda mano. Así como tenemos otras colaboraciones con artesanos que nos fabrican juguetes de madera Montessori. Tenemos muchas ganas y mucha ilusión de poder ampliar nuestro negocio, por ejemplo... Ahora tenemos una nueva idea que queremos plasmar para ampliar nuestra oferta y es poder fabricar nuestros propios textiles para casa relacionados con el mundo infantil. Como por ejemplo, bolsitas de merienda, cojines, banderines para los dormitorios, etc. Y para eso necesitamos vuestra ayuda. Por eso os esperamos en Zaragoza, en el barrio del centro, en la calle Doctor Cerrada. ¡Hasta pronto! Muchas gracias.